TITANES DEL DEPORTE Los deportes al máximo nivel Erasmo Ramírez lanzó tres episodios ante el conjunto de los azulejos de Toronto adjudicándose su primer juego salvado de la temporada, su cuarto en su carrera esto ocurrió en la victoria de los Mets de 18 por una sobre el conjunto de los azulejos de Toronto Erasmo se convirtió en el complemento perfecto de Jacob de Grom el lanzador superestrella de los Mets que trabajó seis episodios limitando a los contrarios a una carrera y tres imparables El pinolero no permitió anotación dejando su efectividad en 1,13 A continuación les presentamos la gran faena monticular de Erasmo midiéndose al conjunto de los azulejos de Toronto El pinolero no permitió anotación dejando su efectividad en el conjunto de los azulejos de Toronto Sincronización Andrea Oroz Gracias por ver el video. 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 Gracias.